Esta vez me dirijo a conocer uno de los casos más impactantes y sorprendentes. Los transporto hasta la humilde comunidad donde seremos testigos de la triste historia de Mario. En un incóndito rincón del estado de Veracruz vive Doña María Margarita. Ella cuida, alimenta y al mismo tiempo sufre una desesperante, impotente y cruel realidad. Al ver a su hijo atrapado en un entorno al que no sabe las causas ni motivos de su triste enfermedad. Los invito a conocer a Mario del Ángel Jerónimo, el joven quien desde aproximadamente me han comentado 10 años lleva una vida que nadie la desearía. Una década sobreviviendo dentro de una jaula. Prepárense para conocer el caso del joven enjaulado. Yo soy Jaime Toral. ¡Comenzamos! ¿Por qué Mario adquirió esta enfermedad? ¿Por qué Mario adquirió esta enfermedad? ¿Qué es lo que realmente le sucedió? ¿Y cómo es que puede sobrevivir de esta manera sorprendente dentro de esta jaula? ¿Qué es lo que me ha dicho? En este momento les presento amigos a Mario del Ángel Jerónimo y vean, la verdad es algo muy impresionante. Vemos que Mario está enjaulado prácticamente. En este momento vamos a tratar de preguntarle a Mario por qué, por qué está encerrado. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mario? Enfermo. ¿Estás enfermo? ¿Qué es lo que tienes Mario? Dolor. Dolor. ¿Qué te duele, Mario? El pie, contra el atalaje. ¿Te duele el pie? ¿Sabes por qué estás encerrado, Mario? Es que no hay que encontrar algo. Pero hay que encontrar algo más allá para que nunca aprendan algo. ¿Hablas español? ¿Español? ¿Entiendes español? Poco, poco, poco. ¿Tienes hambre? ¿Esta? ¿Tienes hambre? ¿Hambre sí? ¿Sí? ¿Hambre sí? ¿Has comido el día de hoy? No. ¿No? No. ¿Ayer qué comiste? No. No. Ella es Doña María Margarita. Estamos en la comunidad de Zapotal, Mata del Tigre. Esta es la casa donde vive Mario del Ángel Jerónimo. Y algo curioso es que Doña María no habla español, así que Jessica me ayudará en este video una vez más. Mucho gusto, buenas tardes. Y le hemos traído unas cosas que anteriormente me habían comentado que le gustan comer. En este momento vamos a tratar de dialogar con él, a ver si logramos sacarle algunas palabras. Y también preguntarle a su señora madre por qué, cuáles son las causas principales por las cuales su familia lo tuvo que encerrar de esta manera. Así que amigos, ustedes pónganse cómodos porque nosotros continuamos. Te voy a invitar un yogur. Sí. ¿Me puedes agarrar las manos antes? Plátano, ok. Le vamos a dar plátano primero y vamos a poner las cosas aquí. Te voy a invitar el plátano, mira. Vemos que Mario se está comiendo el plátano con todo y cáscara. Es algo que me llama la atención, se está comiendo el plátano con todo y cáscara. Algo que me comentaron también que me llama la atención es que a Mario no le dan suficiente comida porque me comenta su mamá a través de la traductora Jessica que si le dan mucho de comer agarra energía, agarra fuerza y en ocasiones se pone agresivo. Inclusive en una ocasión él tuvo la suficiente fuerza para arrancar esta jaula prácticamente y por la parte de abajo pudo escapar y causó mucho daño a la comunidad. Vamos a darte otro plátano Mario. ¿Hace qué tiempo Mario estás aquí en este lugar encerrado? Eh, ¿hace qué tiempo Mario? ¿Hace qué tiempo te bañaste? ¿Te gusta bañarte? Ajá. ¿Sí? Pero ya me voy a ir a la comida. Este es el trastecito donde le depositan la comida a Mario. Aquí es donde le ponen agua o le ponen comida. Eh, ¿te gusta el café Mario? ¿Sí? ¿Te gusta el café? ¿Sí? Ok, en un ratito le vamos a invitar café porque también le hemos traído. Pero por el momento le vamos a dar un yogurcito. ¿Te gusta el yogur? Más plátano. Más plátano. Ok, mira, tómate el yogur. ¿Qué te parece? Ok. Lo que caigan en el cielo. Este caso de verdad me impresiona mucho porque prácticamente, bueno, durante muchísimos tiempos ha vivido así de esta manera, amigos. Pero ¿cuáles son las causas? En este momento vamos a preguntarle a su mamá por qué. ¿Por qué Mario de la noche a la mañana se comportó de una manera muy extraña y se vieron obligados a tenerlo que encerrar de esta manera? Doña Margarita me acaba de decir que Mario antes estaba bien. No tenía nada. Que empezó una noche y que veía personas midiendo su terreno. Que estaba en una silla nada más sentado. Mario, ¿tú sabes por qué estás aquí? ¿Por qué estás encerrado? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ok. ¿Quieres galleta? A ver. Ok, en un momento te voy a dar galletas, ¿sí? Oye, te quiero regalar unas playeras. Bueno. ¿Sí? Ok, en este momento le hemos traído unas playeras que gracias a todas las personas que han enviado ropa para los diferentes casos de la Huasteca Veracruz. Han aprovechado para agarrar algunas playeras de las cajas que me han mandado para dárselas a Mario porque veo que le hacen mucha falta. Y bueno, le voy a dar una y las otras se las voy a entregar a su mamá. En este momento, señora, tenga para Mario. Y le voy a entregar una, mira. ¿Mejor galleta? Mira, aquí te la voy a dejar, ¿sí? Bueno, pues. Ok. Bueno, nos está pidiendo galletas y es que tiene hambre, Mario. Y bueno, vamos a darle galletita y le vamos a dar una pieza de pan. No le vamos a dar mucho porque su mamá me dice... O bueno, al menos no quieren que le demos mucho porque se pone agresivo lo que nos dice su mamá. ¿Qué es lo que se llama? 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 Que no la han apoyado. ¿Qué le cuentan a Mario? ¿Qué le cuentan a Mario? ¿Qué le cuentan a Mario? Ajá. Que sí se ha escapado alguna vez Mario. ¿Y qué daño está conmigo? Salió en una noche. ¿Cómo se escapó? ¿Qué le contan a Mario? Que salió en donde están las varillas allí. Salió como ya estaban viejos. Sí, ya no servían. Salió por abajo. Vamos a darle una pieza de pan porque nos está pidiendo pan. Ten Mario. Jesse, ¿me ayudas a servirle jugo, por favor? Y bueno, amigos, ustedes dejen sus comentarios. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tan impresionante les parece este caso? ¿De Mario del Ángel? ¿Galleta? Ajá. Ok, ahorita te doy las galletas. ¿Cuál? ¿Cuál? Al parecer le gusta mucho el pan. Y bueno, ya le dimos el jugo y se va a comer la pieza de pan con el jugo. ¿Cuándo te había nacido en Ticapur? 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 Es que va a tener fuerzas y va a salir, va a salir y nos va a pegar a todos. Que ya no, ya no tiene la esperanza de que Mario cambie. Esta es la jaula donde se mantiene Mario durante muchísimos años y es así como vive día a día. Algo curioso también es que pues en tiempo de frío sí ha de estar muy difícil para él porque está totalmente al aire libre. Tienes frío en la noche. ¿Sí? ¿Con qué te tapas? Tienes una cobija. Ajá. ¿Cuándo te va a tocar en el baño? Ajá. Que ahí ya se ve el baño. ¿Cuándo te va a tocar en Ticapur? 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 Que se baña ahí mismo y este... Y que le da nada más agua para bañarse. Vemos que tiene un cartón y vemos que tiene una cobija. Y bueno, es así amigos. Un poco. ¿Quieres más jugo? Ajá. Bueno, vamos a darle otro poquitito. Ok, Mario. Toma. Algo curioso, amigos, que nos llama la atención es que en su pie, su pie izquierdo tiene seis dedos. Y como ustedes pueden ver, ahí en su pie izquierdo se alcanza a ver. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero tiene seis dedos en su pie izquierdo. Café. Ya, chapuno. Amigos, en este momento le vamos a dar un poquito de sabritas porque me comentaron anteriormente que le gustan las sabritas a Mario. Vamos a abrir el paquetito de galletas y se las vamos a colocar en su recipiente. Y como ustedes pueden ver, él ya sabe donde le colocan la comida. Y es este pequeño trastecito donde le voy a colocar las galletas. Ahorita tenemos más. ¿Por qué le estamos dando comida a chatarras? Porque Mario tiene muchísimos, tal vez años, que no come lo que a él se le antoja. Y esta vez venimos a darle lo que él desea comer. Más sin embargo, le trajimos comida saludable a su mamá para que posteriormente le dé una buena alimentación a Mario. Al menos para que su mamá no batalle. Ya que ella sufre de pobreza, pobreza extrema. Y no tiene métodos para comprar lo necesario para comer cotidianamente. Esta es la jaula donde vive Mario del Ángel Jerónimo durante aproximadamente hace 10 años. Aproximadamente mide metro y medio por metro y medio de ancho. Y es aquí donde los 365 días del año sobrevive. A veces come, a veces no. Su mamá batalla porque a veces no tiene economía. No tiene dinero para comprar lo que ella necesita. Mario es un caso más del cual les presentamos a través de su canal Tantoyuca Toral. Esperando, por supuesto, de su apoyo para seguirlo visitando. Y créanme que es uno de los casos que más me impresionan y me sorprenden. Ok, ¿quieres más? Ajá. Ok, te voy a dar uno más. A ver, aquí hay un vasito por ahí. Ok, amigos, nos está poniendo el vasito donde le colocan la comida y le voy a colocar más plátano. ¿Sale? Sí. ¿Otro? 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 Debido a su enfermedad, Mario del Ángel Jerónimo vive como en una cárcel en su propia casa. Doña María, me dio mucho gusto venirla a visitar y espero muy pronto venirla a apoyar nuevamente. Jessica, me gustaría que le dijeras lo que le acabo de decir. Mario, regresamos pronto. Luego venimos a visitarte. Cuídate mucho, ¿va? Ahorita te vamos a dar más, ¿sale? Órale, me dio gusto, me dio gusto saludarte. Amigos, yo soy Jaime Toral. Yo soy Jessy. Y nos vemos amigos en el próximo video. Adiós. No olviden compartir, denle like para que más personas lo vean. Adiós. 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 Adiós, adiós. Cuídate. Adiós. 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 Suéteres Tenga, espérame Un chamarro Un chamarra Un quino barna Ellos son los nietos de Doña María Y en este momento Para nosotros es un gusto Como siempre venir a apoyarla Agradezco a la suscriptora Que nos aportó vitaminas Para los niños de la huasteca veracruzana No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!